A partir de este momento, Gaming Brothers empieza su transmisión. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Te gustaría vivir ahí, güey? No, güey. ¿Por qué, güey? Se va a acabar el mundo, güey. Deja aparte de que se acabe el mundo, güey. ¿Te gustaría vivir ahí, güey? No, güey. No hay Play 4 ni Play 5. ¿Tú tendrías un cuervo de mascota, güey? ¿Por qué te saqué los ojos, güey? ¿Verdad? Bueno, pero al igual si le das cariño. ¡Qué rico! Si le das cariño al cuervo, güey. No, güey. Es el dicho. Cría cuervos y te sacaran los ojos, güey. No mames, güey. La primera vez que lo vi, güey, dije... ¡Qué gráficas, güey! La sangre, güey. ¿Cómo se ve, güey? La cara de odio de ese cabrón, güey. No. Mucha técnica, güey. ¿Crees que si se diera un tiro con Batman, güey? No, mames, güey. Gana Batman, ¿no? No, mames. ¡Ja, ja, ja! Si tú pusieras un tiro con Batman... ¿Yo? Ajá. ¿Yo, güey? Ajá. Lo mato, güey. ¿A Batman? Sí, güey. Tienes que ver Batman, güey. No mames. Por eso, güey. Es Kratos. Sabemos que Kratos está muy cabrón, güey. Pero Batman también, güey. Si tú le das un tiro, güey. Nada que ver, güey, ve. Nada que ver, güey. Pero Batman podría con todos ellos también, güey. Sin armadura, güey. Hace un tiro cerrado, güey. Yo creo que... No lo dobla nada a Kratos, güey. Por eso, yo creo que... ¡Que no, güey! Es que no le estoy dando la oportunidad. Cuando sea un video de Batman, güey, hablamos de Batman, güey. No le estoy dando la oportunidad, güey. A Kratos. No le das la oportunidad, güey. ¿Beg, güey? ¿Beg, güey? ¿Cuándo va a ser ese Batman con sus brazos? Y diría... ¡Ay, no voy a matar! Es un pinche troll gigantesco y no lo voy a matar. Porque me recuerda cómo mataron a mis padres. Pero por eso, güey. Ay, güey. Hasta un pollo mató, güey. Y nada más para planear, güey, eh. Es planeta... Ay, güey. La vio esta galla, güey. Ahí está este trailer. No tiene man. Está chingón. Y Batman también, ¿no? Sí, ganaría Batman. Ay, güey. Chulada, güey. God of War. Pero todo el mundo, Kratos está muy pesado, güey. Posible. PlayStation. 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 Ay, güey. Tú querías un apocalipsis zombie, güey. Correr, güey. Pero qué más, güey. Correr y correr, güey. ¿Ves, güey? Esa piche juegazo, güey. De engancho, ¿no? Ajá. Pero tú realmente, ¿tú qué harías, güey? Correr, güey. Por eso, güey. Pero te esconderías, pelearías, güey. Pues si te escondes, te vas a morir de hambre, güey. ¿Por cuánto tiempo, güey? Vamos a ver, güey. ¿Crees que sí funciona eso de los ruidos, güey? No sé, güey. Nunca he estado en una pinche invasión zombie, güey. Pero si estuvieras en una invasión zombie, güey. ¿Usarías esas técnicas? Yo creo que el ruido así funciona, no, güey. Porque... Les llama la atención, güey. Peggy 16 Mi mayor triunfo estaba cerca. La campaña final en mi larga guerra contra Superman. La continua batalla estaba drenando sus poderes y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la tierra, ¡ataqué! Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza. El verdadero enemigo de la tierra. Manita chulada de trailer, güey. No, no sé quién era de ahí. Era... ¡Adelante! Te he hecho de verdad, ¿no? Está muerto. ¡No! ¿Quién son esos monos? Es uno de... ¿Es este? ¿Metalo? ¡Metalo! ¿Giganta? Hermoso el trailer. ¡Mucho maravilloso! No, si te descalabras tú, güey. Te caes y te descalabras, cabrón. ¡Métete con alguien de tu tamaño! Todo un líder, güey. A mí está chingón el juego, ¿no? A mí está así. La se imaginó que no tenga esas gráficas, ¿no? Pero la idea está chingón, ¿no? Para nosotros es un... Un ven de control hasta ahorita. Es el... Me calo. Me duele, pinche guerrera, güey. Qué china, ni qué... Nada, güey. Y el personaje favorito de todos los dos. ¡Gachón! Venga, hasta el pinche linterna, güey. Bien futurista, ¿no? La misma ropa, ¿no? Vamos a tomar con mi brazo. ¿Crees que tenga el mismo poder lo que es Dextrope, güey? Está... No, güey. Pero la habilidad, güey, está muy cabrona, güey. Está aún así yo no creo que le aguante un poco. Güey, Batman le aguanta, güey. Pero Batman es Batman. Por eso Dextrope es el segundo, güey. Por eso es el segundo. Por eso. En movimientos, güey, Dextrope es la mamada, güey. Y el Flash... A mí ahí me impresiona Flash de cómo... Cómo va tan lento, pasa que va trotando, güey. ¡Horale, cabrón! Es el grito épico, ¿no? Del Shazam. ¿Dónde es el Shazam, la caramba? Esa... Esa es la que no me gustó, güey. Acá como... Ay, Dios mío, ¿no? Pues pinche, ¿tú cuándo has estado en una explosión, güey? Por eso, güey. Y obviamente Batman y eso, güey. El latigo es la mejor maravilla. Ay, sí, pues es indestructible, ¿no? El latigo. Qué personaje, ¿no? Chingón. ¡Nadie matará al murciélago excepto yo! ¿Se hace inconsciente Batman, no? Ajá. Pero la verdad, ahí en esa parte se veía medio chafón, ¿no? Como la agarra la piñata, güey. Y parece que le está pegando bien querido. Ah, no, sí, güey. Pero no mames, güey. Llámalo. Tráelo hasta mí. El pinche de desmadre, güey. Y el pinche de Superman tomando el sol. Ja, ja. ¿Ya para qué, güey? Sí. ¿Dónde estaba, güey? Ese madrasísimo. Yo creo que sí debe haberlo matado ahí, güey. Ese madrasísimo. Esa armadura, güey. Tiene esa armadura. Aún así Superman está podre. Años y años peleando contra Lex y contra Superman, Lex Luthor, güey. Y ni una pierna perdida, güey. Pero le perdió un ojo, ¿no? Ahí, güey. Ese es un desgraciado, ¿no? Le dio una enfermedad, pero sí, no, güey. ¡¿Cómo mereces vivir?! Diana. Diana. Ve, güey. Tan concentrado estaba el poder que recibió del cielo, güey. Que sus ojos rojos de odio, güey. Y esas pinches bolitas, güey, de Kriptonita. Otra, güey. ¿Cómo le metieron las pinches Kriptonitas en la boca? Piensa mal y acertarás. No, te he derrotado. ¡Yo, Lex Luthor! Muchos esperaban este momento, ¿no? ¿Qué hice, no? Tomala, papá. Ya se la llevó la chifra. Mira su nube. Es una nube, es parte de su armadura. Es parte de su armadura. La pasada era una nube. Para ver el peligro. Y ahí fue cuando regresó al pasado, ¿no? Sí, regresó un pasado. Regresó al pasado a pedirle ayuda a Superman, güey. Porque en el futuro ya estaba muerto, güey. Y el único que puede pelear contra Brainy, que es Superman. Seguro. Una rata en las paredes de la construcción de Brainy. Que ves en un cómic hasta la pinche Batman ya peleaba contra Darkseid, ¿no? Es que ya te dije que Batman es Batman, güey. Es mi pasado, pero vuestro futuro significa el fin de la humanidad. Y todos juntos tenemos que cambiarlo. ¿Qué has hecho, Luthor? Darte la oportunidad de luchar. Está mintiendo. Es alguna clase de trampa. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque si no lo hacéis... La diama está condenada. Está condenada porque mató a Superman, güey. Mejor que le diga a su yo del pasado, no mates a Superman y ya, güey. Y se acabó el pedo, ¿no? Ajá. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda.